Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva edición del programa Zona Safari. Comenzamos con el desarrollo de un entretenido relevamiento de pesca de dorados que hicimos en la zona de Paso de la Patria, provincia de Corrientes. Hay que cuidar esto, muchachos. Se ve mucho que van tirando la gente. Plástico, botella, bolsitas, tiran el río y eso creo que tenemos que cuidar porque si nosotros no cuidamos el río, otro no va a venir a cuidar. Tenemos que cuidar nuestro río para nada. Exactamente. Majestuoso río. Bueno, yo ya saqué una piedra. Bien. No, no. ¿De otro, Alberto? Qué bárbaro. Sí, qué bárbaro. Espectacular, ¿eh? Como en Paso de la Patria nos vamos a sacar de un dorado, ¿eh? No, más vale. Aparte, te digo una cosa, o sea, hoy lo dijimos. Siempre que vinimos a Paso de la Patria sacamos y pescamos bien. Mirá, ahí está. Y se viene otro pique. Qué cosa linda. ¿Vos querés venir para acá o le vas a hacer cruzar por arriba la línea? Ahí está. Ahí está. Ahí está. ¿Dónde? ¿Se fue? ¿Se fue o está viniendo? No. Parece que... Bueno, acá tenemos... Uh, che, cada vez más grande, ¿eh? Pero el tuyo, el que se te fue Alberto, fue más grande. ¿Para mí qué? Bueno, ¿y este cómo se llama? El anterior se llamaba Yanira. ¿Y qué le vamos a llamar? Alfredo. Alfredo. A un amigo cliente de Santiago del Estero, Alfredo Miana. Muy bien. Alfredo, mirá. Mirá cómo... Me encanta pescar también. Fanático de la pesca. Mirá cómo lucha ahí por zafar el anzuelo, Alfredo. Y no sabe. Este parece que no sabe. Che, Alfredo, el tema es así. Vos tenés que soltarte antes de llegar a la lancha. ¿Podés? ¿Entendiste? No, se ve que él no entendió esa parte. Bueno, ahí estamos. Vamos a sacarlo, Alfredo. Después le vamos a sacar una foto. Que eso es lo que pretendemos, o mejor dicho, lo que busca hoy la mayoría de los turistas. La foto. Se le pide prestado al río un pez. Se le saca la foto, se le devuelve el pez. Y Paraná sigue bien. Y nosotros contentos con la foto de ese dorado. Muy bien con Alfredo. Ahí está. Alfredo Miana. Se le llama Alfredo Bravo. Un amigo cliente de Santiago del Estero. Muy bien. Se va Alfredo al agua para que después cuando él venga no pueda pescar a él mismo. Eso. Qué grande. Gracias papá Paraná por lo que nos estás dando. Y le sacamos un ratito y se lo devolvemos. Sí señor. No se puede enojar así. Tiene que ser así. No se puede enojar con nosotros. Pesca con devolución, pesca para siempre. Tengamos que entender todo el mundo eso. Exactamente. Muy bien. Bueno, aquí estamos. Escuchando la radio, tranquilo. Disfrutando de un hermoso día. En Paso de la Patria. Zona de confluencia. La confluencia de los ríos Paraguay y Paraná. Por eso justamente estamos usando la radio de Paraguay recién. Y bueno, Jorge con otro pececito más. ¿Eso no es Jorge? Sí, con otro segundo. ¿Y un doblete? Doblete parece que pinta. No, no. ¿Tenía? Sí. ¿Tenía? Tenía doblete. Sí, este es chiquito. Pero de lo divertido. Es lindo porque la pesca, como te vuelvo a repetir, acá mi pesquero favorito, Paso de la Patria, con un gran conocedor del tema, que es el amigo Nito, que nos trajo y nos dijo, vamos a sacar. Mirá, ya vamos, cuatro, cuatro, así es, que vamos sacando, cuatro dorados. ¿Más lo que perdimos? Claro, tres más dos que se perdonó, cinco en realidad. Y vamos a ver este si se quiere hacer la devolución sola o tengamos que devolverlo. Todavía no se vio, así que ya está pronto a llegar. Ahí está. Gracias, papá Paraná. Un pescadito más en zona de Paso de la Patria. Aguas del río Paraná. Pero tiene pinta que no es dorada. Sí, te estaba por decir. Estás girando, esa pinta de palometo. Palometo. Pinta de palometo. Qué bueno. Palometo. ¿Otra especie más? Sí. Del Paraná. Sí, otra especie más. Bueno. Sí. ¿Dónde está? Sacale, no, Jorge. Bueno. Palometita. Palometita. Que muchos por ahí... Señora Palometa, porque enorme. Por ahí dicen, sí, 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 sí. Por ahí muchos dicen que... Ah, palometa. No, no. Palometa. Señora Palometa. Mira. Y por lo menos están unos 10 kilos. Vamos a ver. Pero un kilo, un kilo y medio tiene. Qué grande, ¿eh? Bueno. Posta Surubí. El complejo turístico de pesca en La Paz. Alojamiento y servicios pensados para el pescador deportivo. Posta Surubí. La Paz. Entre Ríos. Por la carita que tiene, se llama, ¿cómo, Jorge? Mirále la cara, mirá. Vamos a ponerle por la cara. Mirá los dientes. Sí. Y bueno, sería lindo... Dientes gastados ya, porque vieja la palometa. Bueno, no en nombre tuyo, pero le podemos poner a Alberto, porque nos hace recordar a alguien que nos maneja a todos los argentinos. Bueno, está bien. Bien, bien ahí, ¿eh? Vamos a volverlo. Alberto. Ahí va. Alberto. Mirá que ya hay una palometa, Cristina, te aviso. Y bueno. Sí. Y hay otro Alberto. Vamos todavía. Vamos, Nito. ¿Este es tu pescado, Alberto? Eh, Nito, haciéndome el favor. Eso. Porque, bueno, dicen que el que toca nunca baila, así que... No podés pescar y filmar, pescar y filmar. No importa. No importa quién lo saque, lo importante es pescar. Pescarlo. Mirá, qué lindo. Este, este... Tiene pinta de Horacio, che. ¿Por chiquitito, qué es? Ya, y vamos con el doblete. No, largo. Eso. No, porque este, viste, que es medio blancuzco. Entonces, ¿le pone? Horacio. Horacio. Porque tengo un amigo que me pidió que le ponga el nombre de pescado y este es medio... medio albino, ¿eh? Jajaja. Pero albino, albino tinto o albino blanco. Bien, bien. Vamos todavía. Bueno, mientras le desenganchamos a Horacio, Jorge trae otro. Muy bien, muy bien. Muy bien. Seguimos con la captura del dorado de Jorge. Vamos con la devolución de Horacio. Vamos a devolver a Horacio. Eso. Mientras que ahí Jorge tiene otro. Eso. Vamos. Muy bien. Se fue Horacio. Y viene. Y viene. Cristina. ¿Cómo va a Cristina? Le pusiste a Alberto hoy. Cristina. Cristina. El dorado de Cristina. ¡Esa! Estaba lindo ese, ¿no? Sí. Acá está, bonito. Bueno, ya está. Listo y lo... Intensa actividad. La embarcación. Un dorado tras otro. Muy bien, ché. Muy bien, ¿eh? Y yo, te digo la verdad, no vi otras embarcaciones sacando... No, no sé. ¿Dorado o no? Bueno, sí, una sola. Estamos con la suerte de... Sí, Cristina. Tal cual. Tal cual. Cristina. Porque es dorada, ¿eh? Es dorada, ¿eh? Te dije, por la forma de pescar, ¿viste? ¡Epa! Sacarle el dedo de la galla. Sacarle el dedo de la galla. Ahí se fue. Sí. Ahí se fue. Ya... Hemos pescado tanto y en tan poco tiempo que ahora queremos algo raro, no sé. Algo raro, un pescado distinto. Ya salió igual una palometa. Ahí está un doradito chiquito. Pero no, no. Mira, se auto devolvió otra vez, ¿eh? ¿Viste? Este estaba enseñado. Estaba enseñado. Aparte que le habíamos hablado ya antes. Están aprendiendo. Sí. Lo viste saltar, ¿no? Sí, por supuesto. Bueno, continuamos. Sí. No, yo digo que queremos algo raro porque hemos pescado tanto que ahora queremos, por ejemplo, dobletes o tripletes. Se va a dar. Te prometo que se va a dar. Dobletes, seguro. O qué sé yo, no sé, algún zurubí con forma de sirena. Algo raro. Algo raro. O un baúl lleno de monedas de oro. Sería lindo. Sería bueno. Bueno, 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 bueno. Este doradito vino a ser un enredo. ¿Lo sentimos? Sí. Sí. Está todo enredado, pero está. Muy enredado. Descubrí un lugar único donde pescar. Vení a divertirte con la pesca. Vení a disfrutar de una experiencia inolvidable con Cabaña del Monte en Yajapé, Corrientes. Cuna de gigantes. Claro, el tipo se pegó unas cuantas volteretas. Mirá, este se llama Dylan. ¿Por? No, porque Dylan es un amiguito que mira el programa desde Ushuaia. Tiene un año y medio. Cuando mira el programa, él aplaude y baila. Baila cuando ve el pescadito. Sí, sí. Qué lindo. Así que Dylan, aquí está tu doradito que cuando sea grande vas a tener que venir a buscar. Pero en Paso de la Patria. En Paso de la Patria. Con Nito Medina. O si no, no vale. Vamos, Dylan. Se armó un enredo. Pero lindo. Al final, ¿qué caña tiene el pescado? La tuya. Ajá. Sí, también vamos a decir, este lo enganché a Dylan, lo traje yo. Lo enganché yo, perdón, pero lo está trayendo Jorge. ¿Y Jorge? No era tu pescado, era mi pescado. No, bien. Con razón. No sabemos quién era, pero ahora sabemos que sí. El pescado había sido que es de Nito. Dylan. Bueno. En el enredo nos confundimos. Ahí está. Y ya con este perdí la cuenta. Sinceramente. ¡Opa! Vamos todavía. Sí. Mirá. Eso. Qué armó un enredo el tipo. Mirá. Mirá, Dylan, bailá. Ahí está, Dylan. Mirá, ese es tu dorado, Dylan. Eso. Bueno, mirá acá, Paso de la Patria. Ya lo dijimos al principio de la nota. No te va a fallar. Siempre se pesca. Y la vez que vinimos con Jorge, siempre pescamos. La otra vez vine con Cristian, González y también pescamos. Qué lindo está Dylan, che. Bueno. ¿Dylan para vos? ¿De dónde es Dylan? De Ushuaia. De Ushuaia. Dylan para vos, este doradito, para que baile como dice Alberto. Eso. Vamos. Eso. Espectacular. Y bueno. Vías navegables. Barcos del Paraguay. Cruzando por la zona. Río Paraná y Paraguay. Y mientras tanto. Mientras todo esto sucede. Nito Medina nos saca un doradito. Uno más. Y vamos a decir el último. ¿Qué te parece, Nito? Vamos al último. El último y vamos a otra modalidad. Vamos a ir a buscar la boga ahora. Vamos a anclar. Y vamos a buscar la boga. Porque creo que ya es suficiente con estos doraditos que ya sacamos. Y lo devolvimos, por supuesto. Bueno. Recontra. Mostramos la. La devolución. No. Ya mostramos lo que es la. La riqueza. La riqueza que tenemos aquí. De nuestro río Paraná. Sí. Viste. Entonces. Con esto es suficiente. Para muestra basta un botón. ¿Son las una y media o dos? Las dos. Las dos de la tienda. Sí. Estuvimos más o menos a las diez en el agua. Bueno. ¿Tenés un nombre para este? Andresín. Andresín. Ahí está. Andresín. Qué lindo. Muy bien. Muy bien. Se va al agua. Al agua lo devolvemos. El chiquilín. Y se va ahí. Mira. Mira. Tranquilo. Bueno, bueno. Ahora a pescar bogas. ¿A qué pago? Con maíz. Con maíz. Con maíz vamos a pescar la boga. Y anclado. Y anclado. Obviamente. Bueno. Ahora vamos a pescar bogas. Acá tenemos el maíz. Maíz hervido. Maíz hervido común. Sin esencia. Nada. Vanillita. Ni nada de esas cosas. Bueno. ¿Plomo de cuánto? Plomo del 60. Epa. ¿Tanto? Sí. 50, 60 le ponemos porque acá es muy profundo. Y acá tenemos que hacerle caminar. Y el pique es muy sensible. Bogas grande. Menos más que es profundo. Menos más que está el río bajo. Pero él corre mucho el agua. Bueno. ¿Cómo es el tema? A ver. ¿Vos le vas? Largando, largando. Hasta que toque fondo. Todavía no tocó fondo. Ahí tocó fondo. Sí. Y ahora va cambiando un poquito más. Y ahí se lo va haciendo picando en el lugar. Ah. En el lugar. En el lugar. Y por ahí puede ir un poquito más también. Puede largarlo un poquito más. Y ahí donde vos levantas y hace así. Es como que se te tranca y ya tenés el pescado. Ah. En este caso recién estamos llegando así que. Sí. Bueno. Aquí. Sí. En el lugar. Sí. En el lugar. Sí. . Gracias por ver el video. 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 Hasta la semana que viene. Bye.